¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de ti o más de mí Ven que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de ti o más de mí Ven que esta sed de amarte me hace bien Ven Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre y nos separa Ven que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito para estar feliz ¿Qué será de ti? No sé si justo para estar feliz No sé si perdiste No sé si perdiste ¿Qué será de ti? Si te gustó el video no olvides dejar un me gusta, comentar y compartir, suscríbete dando clic aquí, checa los videos que te recomendamos. Si te gusta el canal activa la campanita y da clic en activar todas las notificaciones. Conservemos nuestra música tradicional mexicana. Apoya este canal, producciones LRP, música y espectáculos.